Música Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se había secado Yo desangraba un poco más de mil fracasos y hasta mi forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas ni las noches ni el día y de tantas penas hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y hasta mis años otra vez la adolescencia al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón quedó llorado y al fin mis labios se mojaron otra vez Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas ni las noches ni el día y de tantas penas hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón quedó llorado y al fin mis labios se mojaron otra vez Música